Si pues Jimena, pero yo no te voy a decir que no lo hagas Si está en tu conciencia, hazlo, hazlo Si sabes que te va a beneficiar, hazlo Yo no te puedo dar consejos de que es lo que tienes que hacer, que es lo que tienes que decidir Porque suponte que ya, te diga que lo hagas Luego, si resulta que te equivocaste, te pasó algo en el camino La conciencia de quien va a quedar sucia, mía o tuya, mía responsabilidad Aparte porque, porque influí de alguna manera En cambio si tú lo haces bajo tus riesgos, lo que te dicta tu corazón Y es problema tuyo Por eso, yo ya te dije lo que yo haría en tu lugar Lo que yo haría como yo Pero eso no quiere decir que lo tienes que hacer Ya depende de ti que vas a hacer Tú tienes la elección final ¿Vale? Y ya me estás interrumpiendo con esas mamás, por favor Hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto Sí, sí, bienvenido, te doy la venida Bienvenida a la tienda de... ¿Cómo? Ah, no te has equivocado de negocio Aquí no vendemos eso No, eso lo venden en la farmacia Sí, sí, ahí puedes encontrar de todo tipo Con olor, sin olor, con espuelas Y no, acá te has equivocado ¿Qué no ves? Estos son juegos de segunda mano Juegos de mesa ¿Cómo se te ocurre que vamos a vender esas cosas aquí? No, sí a la farmacia Esa farmacia que está en la esquina, ahí No, ah, no, no, esa no, no Esa no, Jimena Pero ahí dice Ah, ese bazar del... Ah, ese venden en otra... Ah, que también puedes encontrar ahí Sí, sí, maravano Tal La gente, Dios mío, Jimena ¿Cómo se te ocurre que iban a vender esos preservativos? No, pues... Claro, pues hay de todo, pues... Ya, de ese tema Después lo resolves tú, Jimenita Ya, concéntrate en el trabajo Hola, ¿qué tal? A ver, déjame ver si es que encuentro el cloedo Déjame ver Ese juego lo están pidiendo bastante Déjame ver Que está en el almacén El cloedo no me queda La otra semana van a traer recién Sí, el viernes de la otra semana el cloedo Claro Bueno Sí, sí, lo puedes separar si gusta, no hay problema No, tienes que dejar el cloedo El 50% Sí, porque de nada me sirve yo en darlo ¿Y con qué? Dejándome el 50% abonado Ya tenemos cómo poder... Ah, no, 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 no No, tiene que ser el 50% Si no, no Genial Que tenga buena tarde, buena tarde Sí, dale, dale No hay problema, no hay problema ¿Qué es la conchuda que quería que le... Que le separen el juego ya Que lo trae, pero no quiere dejar ni el... Bueno, el 50% se deja, pero no quiere dejar nada Para allá Sí, pues en eso sí te doy la razón, Jimena Es muy conchuda a veces Hola, ¿qué tal? Sí, dime A ver, déjame ver Déjame ver Claro, por eso estoy viendo los... Sí, sí, no te preocupes Lo estoy viendo Ahorita me queda el rompecabezas Gigante Pero de versión Machu Picchu No, del puente San Francisco No teníamos... Teníamos la semana pasada Pero se nos agotaron Bueno, se nos agotó la última... La última, este... Unidad que teníamos No salía mucho El que está saliendo mucho Es el de Machu Picchu ¿Para qué lo tiene para usted? Para su niño de 4 años de edad Ya arma este rompecabezas de ese nivel Ah, mira tú Mira Jimena Que supiere para su hijo Este rompecabezas gigante de Machu Picchu Pero sus piecitas vienen pequeñitas No se las comerá Así Wow De verdad, mis felicitaciones Pero Por ahora solamente tengo de ese de Machu Picchu Sí, claro Sí, bolete y factura Lo que quiera Boletita nada más Vale Déjame confirmar Si hay en el almacén Sí, sí, justamente Hay 5 todavía en el almacén Vamos a ponerlo Eso nada más O algo más Ya Mira voy a... No le prometo nada Pero voy a hacer lo posible Para... Tratar de conseguirlo Sí, pues yo tampoco entiendo Por qué han disminuido la producción Si eso... Aunque sí Últimamente demoraba en salir Hace tiempo ya Pero voy a ver Si le consigo un que sea un hito De segunda, vale Ya, a ver Jimena, ahí te pase Para que le hagas la boleta Y sacas del almacén el juego Para que le hagas la... Sí, sí Dale Ahí vaya señorita Con el... Con Jimena Vaya, vale ¿Quién es? Hola Sí, ¿qué tal? Ya Algo similar ¿Quieres para regalo? ¿Es tu pareja? ¿Amistad? ¿Qué es? Ah, ya, ya Es tu pareja Pero dime así pues Bueno, igual Si no estén casados Pero ¿cuánto tiempo lleves? ¿Es tu enamorada? ¿Qué es? Ay, 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 ya Bueno Bueno, pues Se podría decir Que serían amigos con derechos Algo así A ver ¿Quieres regalarle Un jueguito de mesa Pero no sabes qué? A ver ¿Qué tal? A ver Mira Te podría recomendar Que le regales un live Este live Por aquí Que lo devolvieron Y no porque Este falto de piezas Sino que Resulta que La estúpida Que lo compró Se dijo Que ya no lo quería Y por aquí Y por acá Ojo que ya no se devuelven Porque se entregan Revisando Sí, pues Y lo devolvió Y ya Pues no tenía Como dijo que su Tenía un familiar Que era abogado Y lo se iba a demandar Por un puto juego Pero ya Bueno Le devuelvo la plata Ya le dijimos Que nunca vuelva Funamos a las personas Que vienen y devuelven Los juegos Cuando se los dan Completos Esto te lo puedes llevar Está completo Solo que contigo La pendeja Incluso mira la caja Como la trajo Sí No, a partir de Voy a encuadrar A partir de nueve añitos Para arriba Sí A menos que El niño o niña Sea Porque hay niñas Por ejemplo Hace rato Hubiera una Una clienta Dice que su hijo De cuatro añitos Armaba rompecabezas Esos Que son complejos Que tienen Las piezas pequeñitas Imagínate Para armar Esas O sea Pero bueno Te digo A partir de nueve años De edad Para arriba Puedes jugar El live Una simulación De tu vida Te casas Tienes tu profesión Te compras tu casita Tú Te compras tu carro Estudias algo Una profesión Recibes tu sueldo Es una simulación Live Típico Clásico Juego live Claro Déjame ver Déjame ver Sí Sí No te preocupes Bonito descuento Es que nunca te he visto Por acá Sí pues Resumiendo bien Bien Es la primera vez Que vienes a esta tienda ¿No? Sí Así veo A ver Déjame ver Jimena Y por qué No has modificado El inventario A ver El live Solamente tenemos De este porte Nada más Porque no sale El mini live Pequeñito Enséñalo No hay Elimínalo Pues Todo tengo que hacer Yo por ti Ya mira Este live De segunda Está Termina Te lo voy a dejar Como un descuentito Como es de segundita Dame cinco dólares Y te lo recontra llevas Para que disfrutes Aprovecha que tengo No más nos quedan Cinco unidades En el almacén Pero este en especial A ver Aunque Mira Esta Yo creo que Lo voy a dejar Para mí Vale Las que están En el almacén Están mejores Y a cinco dólares Te lo dejo A cada uno Aprovecha ¿Qué dices? Más descuento Que ese No te pases De vergar Como quieres Un precio Más barato De lo que te estoy Ofreciendo No, no, no No Ya no Por hacer Tu pendejada Del día No, ya me hiciste Al color No te vendo No Si quieres Comprarlo a diez dólares Y punto Si no, no Te estoy dejando Ahí Esto es que me pides Rebanado Ya, ya Que te vaya bien Que te vaya bien Ves Jimena Y después Me dices Que yo me controle Ves Me dices Que yo busque Un reemplazo Para que Porque yo Atiendo mal A la gente Que soy Mal hablado No soy mal hablado Mira, ve Como es posible Esa con chudes También Que le estoy dejando Cinco dólares Que vale Diez dólares Eso De segunda Y quiere que le dejan Cinco dólares No marches Que digan Menos de cinco dólares No marches Pues así no vale Hola, ¿qué tal? Sí ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No te gusta la luz roja? Del adorno Ah, te afecta el color rojo Así Raro, Jimena Esto primera vez ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué color quieres? Este verdecito ¿O quieres otro color? ¿Un blue? ¿Azulito? ¿O quieres un poquito más amarillito? Ahí ¿O quieres el rosadito? Bueno, lilita Este es más Más oscurito ¿O quieres ese? ¿O ese? ¿O quieres de repente Un color más Así medio pastelito Bueno, decidete Pues tampoco Estar todo el día aquí ¿Ya? Entonces habla pues De una vez El verde te voy a poner Ahí está Verdecito A ver entonces ¿Qué te digo? Oh, claro ¿Qué? Enséñame a ver No, no, no Pero te he equivocado De tienda Aquí no vendemos Esos hojas Mira Aparte que el sello Ese no es de mi tienda Sí Este sello Es de la tienda Que está allá En la esquina ¿Te has equivocado? Sí Y no sé por qué Miércoles Me haces cambiar A la luz Pero de encima Que eres mi cliente Fuera de aquí Carajo Déjame poner En mi rojito Jimena No se puede Con la gente En plena Ahorita También vino Alguien Que piensa Que esta tienda La compararon Con la del gordo De ella Dios mío Lindo ¿Dónde está la otra? Un momentito Por favor Que estoy revisando Este Para esta clínica A ver Déjame ver Ah no Si está bien Si está bien Hola Si ¿En qué te puedo ayudar? Dime Pero A ver Pero si no No me das Mucha información Ah no ¿Te acuerdas Cómo se llama El juego? ¿Cómo así? Que se tiran Al suelo Los contrincantes ¿Cómo es eso? Ah ya sé Tú te estás refiriendo Al jueguito Este ¿Cómo se llama? Imagínate este juego Donde tienes que No me acuerdo El nombre de este juego Pero ya viste En almas En uno Si si Más o menos Sé cuando me estás hablando Es un jueguito Lo cual Es una tabla Con bolitas De colores Y las personas Tienen que Tienen que Colocarse Usan sus manos Sus piernas Colocarse Tipo un crucigrama Algo No Tipo un plano Cartesiano Algo así Dice Qué color Y con qué Número Y juegan Varias personas Bueno Dos personas Ahí en cada Incluso hasta Se pueden Incluso chocar Rosar Es un juego Un poquito Medio Trae su lado Turbio Por lo menos No me acuerdo El nombre No me acuerdo Yo lo tengo Lo tengo en la mente Pero si hay Si hay ese jueguito Si es un jueguito Hombre Que si me dicen El color rojo Con el azul Toco ahí en el suelo Y a la otra persona Le toca de repente El rojo Pero con el verde Y se pueden hasta Cruzar ahí Como que se enriedan Algo así Y ahora Si el nombre Si todo lo que se juega Es viejo Y a rara vez Que salga Porque en el almacén Me acuerdo Que es O sea Hay uno nomás ¿No Jimena? Claro ¿Ves? Hay uno en el almacén Pero lo quieres ¿Cómo lo buscaría? Entonces ¿Por qué me dices Que lo quieres? Si no lo quieres Entonces ¿Qué me preguntas? Nomás Ah bueno Pues yo creí Que lo vas a comprar Bueno sí Lo voy a buscar En el almacén Más tarde Más tarde Te haces una vueltita Lo voy a buscar Sí, sí Porque yo sí lo tengo Solo que no me corto el nombre Para pararme Levantarme ahorita Más que mi Mi secretaria Se va a pagar Ya se va a comer Ya ¿Qué estás a comer? ¿No? Claro Ya falta un minutito No perdonas nada Tú No te olvides de traerme Lo que más me gusta Y si hay esa bebida No me la traigas Esa bebida Siempre es fea No le sale Ya Ya pues Más tarde Vente Pues entonces Ahí yo lo voy a tener disponible Para que lo tengas Dale Cuídate 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 Que está aquí Comiendo Dime No Justamente Vienes cuando ya Voy a cerrar Me voy a comer Voy a almorzar No De aquí De aquí Más tarde Tenemos Palante Las 6 De la tarde Abrimos Si Dale Cuídate De aquí De aquí ¡Gracias!